de la mañana y en este momento yo le quiero dar la bienvenida a un invitado especial que nos tiene información valiosa, información para que usted ponga un poquito de atención, sobre todo para las personas que yo creo que todos podemos atravesar por situaciones complicadas en nuestra vida que quisiéramos resolver o incluso en nuestra área laboral también se puede prestar para esto. Se encuentra aquí a Gabriel de Velasco quien viene a presentarnos el ABC de las Constelaciones con enfoque centrado en soluciones. Bienvenido Gabriel, un gusto tenerte aquí en el cafecito de la mañana. Buenos días. Gracias Ale, pues muy contento de estar aquí en Ciudad Juárez para invitarlos a la presentación del libro El ABC de las Constelaciones con enfoque centrado en soluciones que es una metodología, es un lenguaje para resolver problemas de una manera enfocada precisamente en la solución. La mayoría de las terapias están enfocadas en el problema, en preguntar las causas y nosotros más bien con esta metodología que viene de Estados Unidos, de la Escuela de Milwaukee, nos enseña precisamente a enfocarnos en la solución, a hacer preguntas hacia la solución. Los preguntan ¿qué es una constelación? Pues es nada más una representación visual de una situación. Eso es constelar. A través de objetos o también a través de personas. Y mañana que hagamos la presentación del libro vamos a hacer un ejercicio vivencial también. Que precisamente esta presentación es abierta al público, es gratuita también para las personas que quieran disfrutar de esto y conocer un poquito más. Se va a hacer este ejercicio vivencial en el cual usted puede ayudar a sanar problemas incluso, ¿verdad? Exactamente. Y a partir de ahora, porque muchas veces es cierto, las terapias más tradicionales nos remontan al origen o a nuestra niñez o X cosa o de dónde venimos arrastrando este problema. Pero la solución pues es difícil de trabajar o se va prolongando. Exactamente. Sí, muchas terapias se enfocan en preguntar el por qué. ¿Por qué te pasó? ¿Cuándo te pasó? Y esta metodología que nosotros trabajamos y que la aprendimos en Alemania rescata de Estados Unidos precisamente este enfoque centrado en soluciones en donde la manera de preguntar, la manera de abordarlo, el lenguaje apreciativo es muy importante. Entonces, de hecho, nosotros estamos dando un diplomado aquí en Ciudad Juárez, ya estamos por dar el quinto módulo para los terapeutas, donde tenemos el apoyo del DIF estatal, en donde estamos preparando a más de 20 terapeutas de Ciudad Juárez y de todo el estado de Chihuahua con este enfoque, con excelentes resultados. Me comentas que no nada más son para asuntos personales, sino también a las personas que manejan empresas, ¿puede ayudarlos a que la metodología y la manera de organizar todo sea mucho mejor? Definitivamente, trabaja mucho para temas, por ejemplo, de la empresa, donde hay alguna situación de algún conflicto en la empresa o situaciones con los equipos. Entonces, para quienes trabajan en un equipo, pregúntate, por ejemplo, ¿qué tanto estamos dando nuestro 100% de la capacidad o cuántos de tus colaboradores o las personas que trabajan en tu equipo dan el 100% de la capacidad? Entonces, a través de estos enfoques con los cuales nosotros trabajamos, nos damos cuenta de que existen, digamos, dentro del lenguaje, la manera de darle la vuelta al problema, de enfocarnos en la solución y yo le preguntaría al auditorio, ¿cómo estás hoy del 1 al 10 en tu felicidad, en tu plenitud? ¿Cómo estás hoy en tu trabajo? ¿Qué cosas ves en el futuro? ¿Cuál es tu estado deseado? ¿Qué te gustaría que fuera diferente? Sobre eso es sobre lo que nosotros nos enfocamos y son estructuras lógicas, son formatos lógicos, como se ve ahí en la portada. Es un triángulo, un cuadrado, tenemos este triángulo de polaridades de creencias donde integramos el pensar, el sentir y el hacer. Y este otro cuadrado que está ahí abajo con estos cuatro rectangulitos nos habla cómo resolver conflictos de una manera mucho más rápida. Por eso, estos formatos son máquinas de soluciones, son, digamos, estudios de muchos años de estos terapeutas de Alemania con los que me he formado, que han hecho años y años de investigación. Si vemos la bibliografía del libro, tiene un sustento metodológico muy, muy importante, que nos lleva de una manera mucho más rápida. Con 10 sesiones podemos salir mucho más rápido que un proceso largo, ¿no? De años, ¿no? De terapia de otro tipo. De años, exactamente. Esto está aprobado, digamos, con empresas y con personas en muchos lugares. Perfecto. Pues ahí está la invitación hecha. La entrada será libre. ¿Será en dónde? Platícanos. Mira, va a ser en el Centro Cultural de las Fronteras, que está en Anillo Envolvente, del PRONAV, frente al Museo del INBA, mañana a las seis y media. Lleguen temprano, porque ya llevamos muchas personas que ya nos confirmaron, así que ojalá que puedan ir y sobre todo verlo en acción. Esa es la parte importante. Vamos a hacer algún ejercicio, si nos da tiempo de hacer uno o dos ejercicios, para que vean cómo hoy hay una tecnología, por decirlo así, para salir de las situaciones complejas de una manera mucho más rápida y enfocarnos en la solución. Perfecto. Pues un gusto que hayas estado aquí con nosotros, Gabriel de Velasco. Ya lo sabe, para mayor información, si se quiere acercar el día de mañana con tiempo, al 656-419-1238. Un gusto haberte tenido. Que nos vayan en WhatsApp. Gracias. Un abrazo a todos. Y nos vamos en este momento del otro lado del estudio con Elizabeth Aguilar.